La victoria de Chanel y su eslomo en el Benidorm Fest que le otorga el billete para representar a España en Eurovisión 2022 continúa trayendo cola. Sobre todo, por la controvertida decisión del jurado del certamen que contradiría la opinión del jurado demoscópico y del público a través de sus llamadas telefónicas y sus SMS que se habían decandado por tan suheiras. Una decisión que no convencería ni a Jordi Évole ni a la cantidad de rostros famosos que se unirían a su sentir en las redes sociales. Con su ácido sentido del humor, el presentador de La Sexta dejaría claro que Chanel no era lo que esperaba para Eurovisión, dejando una sutil crítica al jurado formado por la chocz vocal Nadalia Calderón, la coreógrafa Miriam Benet. Una diva rodeada de chulazos y empapelada en bril y bril y ya lo hizo Jailo hace 20 años. Ella es estupenda y baila que te mueres, pero mandamos una copia vista y revista y requete vista. Mandamos a Azerbaiyán de la década pasada, señalaba la presentadora de Mediaset. Varios rostros de TVE critican el Benidorm Fest. La controversia creada con el resultado de la final ha sido tal que incluso rostros famosos de TVE no han dudado en mostrar su desacuerdo con el Benidorm Fest. Es el caso del presentador de la noche en 24 horas, Xavier Fortes. Almohadilla Tansueira se arrasa en las dos votaciones del público y del jurado popular del Almohadilla Benidorm Fest pero no va a Almohadilla Eurovisión por la decisión del jurado técnico. ¡Qué tristeza! ¡Qué inmensa rabia! ¡Comenzó! Cuando el árbitro se equivoca lo corrige el VAR. Pues eso, un bar ya en el Almohadilla Benidorm Fest después de lo que hemos visto, lamentó posteriormente. En la misma línea se situaría Rosa Correa. ¡Qué decepción Almohadilla Benidorm Fest 2022! ¡Tremenda decepción! Y gritó por la puntuación de un jurado absurdo. Había dos propuestas únicas y mágicas arroba riego bandini y arroba atansueiras. Y hemos dejado pasar la oportunidad de ser diferentes y únicos, escribió la redactora del telediario. Hasta la reconocida en la información deportiva Paloma del Río mostraría su queja. Jurado Demoscópico, 350 personas. Jurado Popular, ni se sabe el número de llamadas. Jurado Técnico, 5 personas. Y estas 5 personas condicionan lo que los otros dos jurados han decidido. El festival que ellos quieren Almohadilla Benidorm Fest, criticó. Jurado Técnico, 5 personas. 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 ¡Gracias!